Usted es un comerciante que recibe dinero en efectivo, usted vende tacos, usted tiene un contacto directo con sus clientes los cuales no utilizan la tarjeta de crédito o débito y le pagan a usted en efectivo. ¿Cómo las empresas que reciben dinero en efectivo pueden evitar auditorías del IRS? ¿Cómo las empresas que reciben dinero en efectivo? ¿A qué nos referimos con negocios en efectivo? Estos negocios son aquellos que principalmente reciben más cash, más dinero en efectivo que pagos en tarjetas, como salones de belleza, restaurantes, mercado de pulgas, entre otros. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos IRS realiza auditorías fiscales a empresas e individuos para garantizar que se informen todos los ingresos, que las deducciones de gastos sean legítimas y en general para garantizar que la empresa cumpla con las leyes fiscales. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué el IRS está auditando mi negocio? Pues el IRS audita por tres razones principales. Por muestreo aleatorio, detección computarizada y comparación de la información recibida por el IRS. También hay tipos de auditorías, estas son por correspondencia, es decir, una carta solicitando información a través del correo por auditoría en la oficina. En esta se requiere que usted vaya a la oficina del IRS para la auditoría, hoy en día, reemplazada por la pandemia a una auditoría telefónica y por auditorías de campo, en la que un agente del IRS acudirá a su negocio para realizar una auditoría y visualizar lo que está pasando. Por ahora, muy bajo número de estas debido también a la pandemia. Pues bien, los negocios de efectivo generalmente tienen más probabilidades de ser auditados por el IRS, ya que suelen tener un problema común que se basa en el momento que son auditados, porque es complicado verificar los ingresos recibidos en dinero en efectivo, porque no existen registros de los mismos. Aquí también se puede dar una brecha fiscal. Esta es la cantidad de dinero gastada en la economía de Estados Unidos que no se informa al IRS, el GAP. Anualmente, se estima que no se informan unos 458 mil millones de dólares. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que busca el IRS? Este está interesado en las empresas que reciben su mayor capital en efectivo. Por esto, el IRS analiza toda la vida financiera del propietario de una empresa. No solo las finanzas del negocio, porque el efectivo se puede transferir fácilmente del negocio a las cuentas personales. Ahora, ejemplifiquemos. Si usted conduce un auto último modelo y tiene una casa para ir a vacacionar, pero declara pocos ingresos comerciales, la alerta del IRS se encenderá por obvias razones, porque usted está ocultando sus ingresos. Lo que usted debe hacer es documentar las pérdidas operativas, las fuentes de compra de activos y otras transacciones comerciales. Durante una auditoría fiscal, el IRS puede entrevistarlo para obtener información sobre sus finanzas comerciales y también personales, y cómo documentar las transacciones. Para pasar a una auditoría con más facilidad, debe tener en cuenta que el auditor le preguntará cómo se maneja el efectivo entrante en su negocio, desde el momento en que se recibe hasta que se registra, o dónde se guarda el efectivo disponible y quién tiene acceso a éste. También le podría preguntar cómo se llevan los registros contables comerciales y qué tipo de sistema contable se utiliza. Recuerde que todas las transacciones en efectivo de $10,000 o más deben declararse al IRS. Usted no puede ir con $20,000 al banco y depositarlos. Este le preguntará de dónde provino el dinero. Otra manera que usted podría evitar una auditoría es mostrando que la información financiera de su empresa está en consonancia con la de las otras empresas de su tipo y mostrar un patrón de registros constante. Sin embargo, en la guía para auditores de impuestos del IRS, hay formas en que los auditores del IRS pueden encontrar efectivo oculto, como encontrar transacciones ocultas para familiares y amigos, como alquiler gratuito, o bajo o pago de estos gastos personales y pérdida de inventario que se entrega a las personas. También por retiros de cuenta bancaria comercial o compras superiores al beneficio neto de la empresa. Para concluir, el IRS puede auditar un negocio por una variedad de razones y es posible que no pueda evitar una auditoría, pero puede minimizar los problemas que surgen en una auditoría incorporando prácticas comerciales sólidas en su empresa, como las antes mencionadas. Pero si su empresa va a pasar por este proceso, no se preocupe, no es difícil, ya que es bastante simple. Usted recibirá una notificación en donde se recopila la información, la envíe al IRS antes de la fecha de la cita. El IRS revisa su respuesta y emite una determinación. Por supuesto, dependiendo de los detalles de la situación financiera de su empresa. Para prepararse, también se recomienda obtener la ayuda de un profesional, un Enroll Agent, un CPA o un abogado de impuestos que pueda representarle y pueda tener voz y voto en la auditoría. Eso sí, asegúrese de que sus registros personales y comerciales estén separados y bien organizados. Nunca usted puede tener la cuenta del negocio y utilizar sus gastos personales. Asegúrese de organizar sus finanzas. Busque un buen preparador, un buen contador para que le asesore en su negocio. Muchas gracias. Si le gustó este video, por favor, deme un me gusta. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho para que usted pueda participar en la rifa del libro Iniciando su negocio en Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!